En 1989 nace Colombia Techs con el objetivo de mejorar la imagen de la industria textil colombiana y lograr su internacionalización. En su primera edición participaron 73 expositores y asistieron cerca de 5 mil visitantes. Diez años llenos de retos, logros y mucha moda tuvieron que pasar para que en el 2000 Inexmoda y sus eventos pilares Colombia Techs y Colombia Moda pasaran a la era digital. Por primera vez este evento contó con un catálogo virtual de expositores, Street Vision, un directorio virtual y transmisiones digitales. Grandes alianzas, transformaciones y hasta crisis económicas, sociales y revuelos generacionales. Ha vivido Colombia Techs de las Américas que llega a su edición número 32, siendo en la actualidad la feria más importante del sector textil confección de la región y contando además con el sello UFI que la certifica como una feria internacional de altísima calidad. ¡Gracias!